Buenas tardes, miren, les quiero explicar más acerca del juicio, ya, este es la hora perdón este es la hora y la fecha, 4.20 del día 21 sábado 21 ya, hace tres días amaneció muy, este, ¿cómo se llama?, muy frío, o sea, humedad, humedad, este, alta y, este, una temperatura de 65 grados y con, este, vientos que bajaban la temperatura, tanto que tenía que ponerme abrigo porque el primer día de los tres días antes a hoy, o sea, hace tres días, sentí un malestar en el pecho que me, porque salí con un, un, un polo manga corta y con abrigo, y con un abrigo por la lluvia y eso, algo que me refrió el día segundo, hace dos días, este, salí con más, algo de más abrigo, pero no fue suficiente y, y, y me esperaban ahí, después con la, a las seis de la mañana del día siguiente estos días, todos esos días amanecían y con los baños, o sea, dos, solo dos baños, hay seis en el piso, ya, solo dos baños los dos que están al frente, están, están buenos para usar la ducha uno de ellos usa, este, tiene el, el agua entre fría, tibia y el que está, este, más cerca al, al extremo tiene agua caliente, pero los dos la habían cerrado y en la mañana, la enfermera que está de turno a las seis de la tarde y amanece al día siguiente hizo que el pie sintiera, en el talón, sintiera un, un malestar que me impedía caminar pero, como yo les digo, esto es de Dios y Dios, esto lo hacen con ganos de medicina y Dios hizo que yo caminara bien, hasta ahora, ya, camino bien subo y bajo las escaleras y normal, ¿no? el día entero lo pasó bien solo al amanecer esto provoca y eso hicieron para que yo suba las escaleras hasta el cuarto piso a bañarme y normal, ¿no? yo me bañé y como vieron hoy día también hice lo mismo y no hubo resultados bueno, esos tres días han estado frescos o sea, bien frescos durante el día también y no hubo, no hubo aire acondicionado esos tres días hace tres días hasta hoy hasta ayer hoy día en la mañana subió la temperatura a 90 grados y mañana continúa con 92 grados no, hoy día en 92, mañana en 90 y han puesto el aire acondicionado miren y este es la hora, 4.22 han puesto el aire acondicionado y no se detiene está en el segundo nivel y está frío congelado no se detiene en la mañana yo hice un comentario sobre esto y la empleada ya no estuvo en la tarde y yo no sé cómo hizo Douglas porque Douglas no estaba de servicio hoy día y Douglas apareció a las 2 de la tarde y yo salí y estaba ahí ya, entonces bueno, yo le digo estos comentarios porque en relación a esto y ahí les voy a explicar más entonces esto pues como yo estoy publicando las cosas que yo estoy viviendo con la gente que vive espiritualmente han hecho que esto esta condición, ¿no? para enfermarme quieren enfermarme de gripe entonces, ¿qué pasa? que yo me alivio muy rápido estos quieren pues como hay un rebrote del COVID-19 quieren enfermarme como sea, ¿no? pero ustedes me escuchan y pueden ver que no me ha gripado y esto no se ha detenido desde la mañana en la mañana lo pusieron y no se detiene hasta ahora está en segundo nivel está frío está congelado y se mantiene congelado y tengo que mantener el piso sin un mantel que pongo acá para para calentar los pies porque esto se pone frío hoy día a las 3 de la tarde abrió la puerta la enfermera la enfermera que está que tiene trabajo de vigilante y vio y ni siquiera me vio así abrigado porque tengo tengo el gorro y tengo el abrigo y me hace falta algo más todavía pero ellos quieren enfermarme como de lugar y eso lo que yo estoy publicando bueno les afecta a ellos en alguna manera en lo que es la ley de renovación y bueno esto es lo que está pasando y yo quería comentarles porque tengo que tengo que comunicarles las cosas que me suceden porque viene el juicio y y la sentencia ¿no? porque yo no puedo decir que yo voy a sentenciarlos es Dios quien va a dar el juicio final y como ustedes ven estoy avanzando en lo que corresponde a la ley terrenal ya tenemos ya lo que yo estaba buscando y ellos quieren un juicio terrenal y no va a haber juicio terrenal porque ellos no no pueden no como va a haber un juicio terrenal con personas que viven espiritualmente cuando la ley dice el hombre muere y espera el juicio y están acá pues ¿no? bueno yo les sigo comunicando ya y les subo el video tengo 6 minutos 40 les subo el video buenas tardes yo les subo el video yo les subo el video yo les subo el video